Hay zonas y zonas, no todas las chacras son iguales. Algunos lo pueden trabajar de una mejor manera, otros no tanto. Por lo tanto, sí, hay dificultades en la producción, no solamente por el exceso de humedad, sino también por la falta de luz solar, que afecta mucho el desarrollo de los cultivos. Así que, por ahora, todavía hay variedad de cultivos. Uno está acostumbrado a encontrar en las ferias francas, pero sí persisten las lluvias. Bueno, la lechuga es una de las más afectadas. Si bien uno las ve muy lindas en los invernaderos, pero cuando junta la planta, las primeras hojas no están buenas y eso se va a empezar a sentir, faltante de hojas seguro. Después lo que es raíz, también hay dificultades, lo que es púrcuma, jengibre, mandioca. Algunas zonas, vuelvo a decir, porque no todas las zonas son iguales. Entonces, en algunas zonas hay más efectos que en otras. ¿Hay productores que han recibido ayuda por parte del gobierno? En este momento, nosotros, por lo menos desde Agricultura Familiar, no hemos entregado insumos más que acompañamiento técnico, visitas a las chacras, recomendaciones técnicas, que le estamos diciendo a algunos agricultores que lo ideal ahora, ante la destrucción de techos de invernaderos y demás, es, como en todas crisis, hacer remiendos, utilizar los plásticos que están rotos. Por eso siempre le decimos que todos los plásticos hay que juntar, porque a todos nos pasa, ¿no? Cuando no podemos comprarnos una ropa, remendamos aquella que estaba buena. Así que la recomendación es remendar los invernaderos, porque además ahora, con este clima, con falta de sol, tampoco hay días óptimos como para techar un invernadero. Ustedes saben que no se puede techar en cualquier momento, hace falta lindos días, días de sol, eso no está sucediendo, y a la vez, al tener un pronóstico tan extendido de que esto va a continuar hasta marzo, abril del año que viene, entonces es muy difícil que hoy el productor pueda poner un techo nuevo, sabiendo que a la semana siguiente puede tener otro fenómeno. Entonces esa es la recomendación que le hacemos, y después estamos todo el tiempo en contacto para ver qué otra recomendación técnica podemos hacer, porque, como les decía, son pocos los elementos que tenemos a mano para poder hacer frente al exceso de lluvias. A esto se suma el mal estado de algunos caminos. Sí, sin dudas, vivo en la chacra y sé el estado de los caminos, porque es mucha el agua, es agua que pasa encima, las canaletas ya no dan abasto, es demasiada cantidad de agua en poco tiempo, sé que los municipios están trabajando, que Vialidad ha dicho que se va a ocupar de los caminos terrados, claro, hay que reconocer que son 78 municipios y es muchísima cantidad de kilómetros de caminos terrados para la producción.